Hola, buenos días. Aquí les voy a enseñar una casa en la ciudad de Zilman, un triplex que tiene tres y dos, tres y dos y una y una. Acompáñenme. Aquí está su interior. Esta parte de la sala, comedor y cocina está muy amplio. Ahora vamos a ver las recámaras. Esta es una de ellas. La segunda. Y el baño que comparten completo, regalado. No tiene tina, así me gusta. Y este es el máster con su propio baño. Como pueden ver, también está muy bien. Remodelado todo, nuevo. Ahora vamos a ver la parte de afuera. Este es el patio. Bastante amplio, pero como pueden ver, las dos casas están separadas. Y ahorita vamos a ver el de una recámara que está attached a una de ellas. Pueden entrar independientemente del lado derecho de la casa. Y aquí está la cocina con su sala comedor muy pequeño. Pero está bien. La recámara es bastante amplia. Tiene su propio espacio para la dor, secadora también. Y aquí está la tercera unidad. Sala, comedor, cocina. Bastante espacio. Vamos a abrir las recámaras. Aquí está una de las recámaras. La segunda, similar. Vamos a ver el baño que comparten. Muy bonito todo. Nuevo remodelado. Aquí su espacio para lavador, secador, pantry. Y del otro lado está el máster, que está mejor. Aquí entra uno. Tiene salida hacia el patio. También tiene su walk-in closet, podemos decir. Y su baño. Ya saben, les contesto por Messenger. Llámenme al área 818-679-1691. Si gustas venir a ver este Triplex en la ciudad de Silmar. No se preocupen por los intereses. Nosotros tenemos programas que les pueden ayudar a bajar 2% para que su pago sea mejor. Sin compromiso, llámenme al área 818-679-1691. Gracias por ver mis videos y compartirlos. Que tengan bonita tarde.